La verdad, muy agradecida con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy por haber permitido este espacio para los chicos con los policías de tránsito ya que estamos viendo la unidad didáctica de los medios de transporte y agradecer, muy agradecida con la Municipalidad, la verdad. Sí, obviamente, son clases que deberían repartirse siempre. Nosotras somos alumnas residentes del IES número 6, el Carmen. Nos tocó la unidad didáctica, los medios de transporte y decidimos poner la seguridad vial, bueno, aquí con mi compañera, fuimos a la Municipalidad, hicimos las notas y la verdad, muy buena la atención de parte de la Municipalidad, del director, muy bueno. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a la Municipalidad, al señor Martín Escudero que, bueno, se presentó, estuvo aquí y, bueno, fue más de lo que esperábamos y muy agradecida. Bueno, se tienen que acercar al municipio, a la dirección del 4 de julio, presentar una nota, estamos trabajando con las escuelas, con chicos a partir de 5 años en adelante. La idea es, bueno, poder cubrir toda la escuela y que se dé charla de educación vial. También estamos, bueno, saliendo a las calles, repartiendo folletos, haciendo campañas de prevención. Tenemos, bueno, el payaso de tránsito, que a través de la diversión, de la broma, enseñan a los chicos a usar el casco, a cruzar las calles, a usar el cinturón de seguridad, a que ellos sean los agentes, que les digan a los padres cómo se tienen que manejar, cómo tienen que ir en una moto. Esa es la idea, que empecemos desde chicos a enseñarlos. ¡Gracias!